Santiago Núñez esto es la farol de primera Pum, purun, 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 purun Vamo la farol Vamo la farol Vamo la farol Vamo la farol Vamos a enseñar rojo Vamos a aplastar cada vez, loco A enseñar, no aplastar A enseñar, no aplastar A enseñar rojo Y esa nada es por la banda O sea, obvio Y me piquen, tocamos antes últimos ¡Dámonos y caballeros! Ahora con ustedes La farol En la guitarra y voz Luis Piluso En la guitarra, Míltona Mariotta Y en la batería, Santiago Bravo de la Cierna ¡Que lo disfruten! 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 Donć En el